Se habla de que se va a reincorporar, podría integrar el próximo gabinete en la CEDESMA. Yo soy de alcalde ahorita, con licencia, todavía no, apenas la solicité y vine a desayunar conmigo el señor gobernador electo. Y eso en su momento, en Santa María Isabel, yo agradezco la diferencia del señor gobernador de hoy poder volver a platicar con él y desayunar. Y es otro tema que se verá en otros momentos ahorita. Yo voy a terminar la administración, se quedará, yo creo que el gran desmano, como es doña Angelita Polido de Ernesto, es una gran dama reconocida y le entregamos buenas cuentas. ¿La solicitud de licencia, a qué obedeció entonces? La solicitud de licencia. Yo fui por motivos personales, vino una etapa importante cual sea una cosa, a buscar otras opciones. No se descarta, como que deja abierta esa posibilidad. No es momento ahorita para hablar de eso. No es momento, pero lo dejamos a su interpretación.